Saludos, mi gente hermosa. ¿Cómo están? Bienvenidos a Conversando con Deya. Hoy estamos felices de estar aquí nuevamente con ustedes y también estamos felices de informarle que a partir de esta semana Conversando con Deya está en Spotify como un podcast. Es decir, que nos pueden escuchar allá. Vayan y síganos a través de Spotify. Hola, Paula. Hola, ¿cómo está Casey? También estamos felices de informarle que esta semana comenzamos a retransmitir el programa en la emisora Estación 12 en España. Es decir, que muchas cosas facilantes e interesantes están pasando con nosotros. Todo lo que estamos pasando por aquí también lo pueden ver en YouTube, en Estación 12 y en Spotify. Hoy tenemos una entrevistada fascinante y es un tema que me encanta. Estoy feliz de recibir a una psicoterapeuta venezolana, coach espiritual, autora de un libro súper interesante que se llama La Revolución del Amor. Se llama Katherine Andarcia y está aquí con nosotros. Digo, está aquí con nosotros, pero no la veo todavía aquí con nosotros. ¿Por dónde andará Katherine? Y vamos a estar hablando. Ella ha escrito un libro hermosísimo. Ella escribe mucho sobre espiritualidad, sobre ángeles y sobre cómo encontrarnos con el ser interior que llevamos dentro y pulir todas esas cosas maravillosas que tenemos cuando descubrimos nuestro ser interior y damos ese viaje hacia adentro. Ella nos va a hablar de todo esto maravillosamente porque tiene un talento genial para tocar el alma de las personas. No la veo por aquí. ¿Dónde estará mi querida Katherine? Katherine, Katherine, Katherine. Katherine, déjame mandarle una invitación a Katherine, que no la veo con nosotros por aquí. Siempre me pasa esto con Instagram. Extraño Facebook. ¿Qué le gusta a ustedes más, Instagram o Facebook? Por aquí creo que tengo a Katherine ya. Ok, Katherine está por aquí. Katherine es una autora divina, una hermosísima venezolana que se ha dedicado. Hola, Katherine, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Feliz, feliz de tenerte. Estaba hablando de este libro maravilloso que has escrito, que se llama La Revolución del Amor, un método para transformar el miedo y volver a la paz interior. Me parece precioso, 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 de verdad. Gracias por escribir y dejar este legado. Cuando hablas de revolución interior, revolución del amor, ¿a qué te refieres? ¿Vamos a pelearnos con besitos? ¿Cómo es la cosa? Claro. Bueno, primero que nada, gracias. Gracias por la invitación. Gracias por abrir el espacio para este mensaje de amor y de transformación. Cuando hablamos de revolución y de amor, es casi, casi un cambio radical, pero sin violencia, ¿sí? Sin guerra, sin conflicto. Evidentemente va a haber un cambio que nos puede generar miedo, generar resistencia, pero vamos a ir liberando, liberando todas esas capas de miedo de las que no estamos muy conscientes y se va abriendo para nosotros la esperanza, la alegría, la gratitud, la bondad, y es como ir poco a poco volviendo a esa esencia natural que somos, ¿no? Nosotros hemos olvidado nuestra naturaleza divina. Independientemente de la religión, de la práctica espiritual que tengamos, todos nosotros somos amor, en esencia, somos inocentes. Venimos a este mundo a ser felices, a servir, a compartir, y sin embargo, no lo creemos, lo hemos olvidado. Entonces, este es un camino espiritual profundo, muy sanador, muy liberador y muy despertador, ¿no? Viene como, oye, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué estoy haciendo con mi tiempo? ¿Qué estoy haciendo con mis relaciones? ¿De verdad me siento feliz? ¿Estoy cumpliendo con mi propósito? ¿Me siento satisfecho? Comienzan esas preguntas revolucionarias a cuestionarte la vida. Y, por supuesto, eso genera un movimiento y un cambio radical. Porque si nosotros realmente queremos ser felices, tenemos que comenzar por quitar todo lo que no nos hace felices, ¿no? Todas esas cosas. Tú dices que todos tenemos que llegar a experimentar ese despertar espiritual, pero que eso solo se logra cayendo, rompiéndose, llegando hasta abajo. ¿Es necesario pasar por ese dolor para poder encontrar nuestra vida? Al contrario, mi invitación es que no esperes esa caída, o no esperes ese momento en que digas ya no puedo más. No es necesario atravesar el dolor para ver la luz. Lamentablemente, pareciera que el ser humano está inclinado a eso, ¿no? Es como algo que creemos que tenemos que vivir una experiencia fuerte, traumática o dolorosa para realmente comenzar a pedir un milagro o hacer un cambio en nuestras vidas. Mi invitación es a que no esperemos esto. Comienza desde ahora a cuestionar las cosas, a hacerte preguntas, a descubrirte, a conocerte, a saber qué te hace feliz, qué no, a ponerte en primer lugar, a elegirte, ¿no? Entonces, este no es un libro para leerlo. Primero que no lo vas a poder leer rápido. Es un libro que requiere que vayas con él, que vayas... Me encantan los ejercicios. Tienes ejercicios, tienes oraciones. Me encantó algo que dice encontrar tu jardín interno. Tienes tantas herramientas valiosas que realmente es un regalo maravilloso. Gracias, de verdad. Una de las cosas que tú dices es que el sufrimiento es opcional. Pero sí es opcional. ¿Por qué tanto sufrimos? ¿Por qué el mundo sufre tanto? ¿Y por qué los seres humanos pasamos por tantas caídas y tantas bajadas? Fíjate, esa es la razón de que este libro naciera. Porque desde pequeña mi vocación siempre fue ayudar, curar. Y mi gran preocupación eran esas personas que vivían en sufrimiento y en angustia. ¿Y por qué había esa tendencia del ser humano a sufrir? ¿Sí? Mucho viene por cultura. Porque lo aprendimos, porque lo creemos, porque nos lo enseñaron. ¿Sí? Pero también hay una parte que es que a nosotros no nos entrenan para la felicidad. Nos entrenan para el miedo. Y vamos como robots, ¿no? Vamos a hacer, vas a portarte bien, vas a decir lo que dice mamá, lo que dice papá, vas a seguir las reglas, vas a estudiar esto, vas a trabajarte, vas a casarte, vas a graduar. Y uno va como en robot automático cumpliendo la expectativa del mundo hasta que llega un momento en que tú dices, ya va. Hay algo que no se está sintiendo bien en mi vida. Y en ese momento que todos pasamos, unos los pasan la adolescencia a los 15, otros los pasan a los 30, otros los pasan a los 50 y a otros no les pasa nunca. Siguen dormidos toda la vida. Llega un momento donde tiene que venir ese dolor, ese trauma para que te despiertes. Entonces, ¿cómo podemos evitar el sufrimiento? ¿Por qué el sufrimiento? Por favor, cuéntanos. El sufrimiento no lo voy a poder evitar porque yo estoy en un plano físico y en la vida y en el mundo las cosas pasan y van a seguir pasando. Yo no puedo evitar el dolor, no puedo evitar el sufrimiento, pero yo sí puedo aprender a manejarlo. Yo sí puedo resignificar las historias. Yo sí puedo cambiar la percepción de lo que estoy viviendo. Yo puedo moverme del rol de víctima o del rol de enjuiciadora o de la que echa la culpa a todo el mundo. Yo puedo salirme del drama y comenzar a ver eso de otra manera. Y solamente, Deyanira, solamente decir, esto puedo verlo de otra manera. Esto podría ser de otra manera. Solamente poder abrir esa puerta. Dice un curso de milagros. Dice, tú puedes decir, esto no tiene por qué ser así. Yo no tengo, mira, yo recuerdo, creo que en alguna parte no tan detallado, lo escribo en el libro, pero yo recuerdo que en ese primer punto de quiebre que yo tuve que fue en mi divorcio. Cuéntame, cuéntame de tu experiencia de redescubrimiento, porque yo sé que tú has escrito libros sobre ángeles y pasaste un proceso muy particular. Cuéntanos de eso. Sí, bueno, esta vocación, como te digo, vino conmigo desde siempre. Y esa conexión angelical estuvo conmigo desde niña. Yo siempre he sido muy guiada en mi trabajo, con mis alumnos, con mis pacientes, por esa energía, vamos a decir, angélica, ¿no? Por esa luz divina. Pero yo recuerdo que cuando yo viví ese momento que me estaba divorciando, que fue como mi primer sufrimiento, digamos así. Yo me acuerdo que yo estaba llorando una vez en mi cuarto. Y me acuerdo que mi mamá abrió la puerta del cuarto y me dijo, ¿y tú estás llorando? Mi mamá es muy light, ¿no? En las cosas. Ella no es así, que se conecta y su intensa, no se mete en esas noches oscuras del alma y nada de eso, ¿no? Y tú estás llorando. ¿Por qué? Hizo así y cerró la puerta, ¿no? Y yo me quedé en la cama y fue como un momento como de revelación que yo dije, Katy, ¿es verdad? O sea, ¿por qué estás sufriendo? ¿Por qué estás llorando? Y me acuerdo que caminé al espejo, me miré en el espejo y dije, ya, no lloro más. Y no lloraste más. Me acuerdo clarito. Mira, había olvidado eso. Y salió en este live. Fue así como, yo puedo cambiar esto. Yo puedo salirme de esa historia de se acabó mi vida, se acabó el amor de mi vida, porque me dejó si no me quería. Como decíamos en Venezuela. Y de ese momento que fue terrible. Claro, pero yo estaba metida en la historia del dolor y del sufrimiento y se acabó mi vida, no me voy a enamorar más nunca de más nadie, no voy a ser feliz más nunca. A mi hijo se quedó sin papá, o sea, una novela metida en la cabeza. Y en ese momento que mi mamá lo tomó tan a la ligera que yo me miré en el espejo y dije, Katy, es verdad, ¿por qué estás llorando? Y eso fue un momento de luz en tu mente cuando tú te das cuenta que tú puedes escribir otra historia. Y eso que te estás contando y eso que has creído, no es verdad. Es tu interpretación, son tus juicios, es lo que tú crees. Y evidentemente, para el que está metido en ese sufrimiento y en ese hueco, no lo va a ver. Pero el que hace un viaje de transformación, el que sigue este camino planteado, por ejemplo, en el libro, quien se conoce, quien se toma el tiempo para conocerse, puede darse cuenta de la capacidad que tenemos los seres humanos para reinventarnos, para salir de las cenizas, el duarte de las cenizas. Que la mayoría de la gente no lo tiene, es esa conexión con los ángeles. ¿Cómo los seres humanos normales, comunes y corrientes podemos percibir esa magia angelical? Todos los seres humanos tenemos esto. Todos, absolutamente todos, venimos con los mismos regalos, el mismo acceso. Al amor de Dios. Porque todos somos hijos de Dios. Lo único que lo hemos olvidado. Entonces, ser conscientes del amor que soy, es el primer paso para yo conectarme con esa luz. Yo tengo que creer que yo soy amor y que yo soy luz. Tengo que creerlo. Y esto es lo que hace posible que eso suceda en mi vida. Esas magias. Tú dices algo en el libro que a mí me tocó y me sacudió. Dices, lo que no sanamos vuelve a repetirse. No se trata de huir, se trata de asimilar y sanar. Así es. Todo lo que, mira, cualquier persona que esté allí escuchando o que vea esta transmisión después. Todo lo que está en tu vida, que en este momento a ti te hace sufrir, que te roba la paz, que te hace daño. Si tú no lo miras, si tú no lo atiendes, si tú no lo iluminas, si tú no lo perdonas, si tú no lo ves con amor, si no lo rediriges y reenfocas, va a volver a presentarse. Puedes cambiar de país, puedes cambiar de pareja, puedes, no sé, cambiarte de profesión, hacerte una cirugía plástica, lo que tú quieras, vas a vivir la misma circunstancia. Quizás, no, no con las mismas personas, pero de la misma manera. ¿Y cómo sanamos? Por eso, por eso es que no. ¿Cómo lo sanamos? El primer paso es mirarlo, mirarlo, darme cuenta, no huir. En el libro yo pongo un ejemplo de cómo yo huí y después algo vino, se volvió. Viene cualquier disparador de mi vida, en tu vida, cualquier cosa te puede disparar una herida vieja. Y tú de repente dices, pero ¿por qué yo estoy sintiendo todo esto? ¿Por qué me estoy conectando con el miedo? ¿Por qué yo estoy repitiendo esto? Y te das cuenta, guau, esto es porque ya esto yo lo viví. Pero no lo manejé bien, no perdoné como tenía que perdonar, no lo sané como tenía que sanarlo, juzgué. Miré, miré, como siempre digo, miré como Dios no hubiese mirado, actué como Dios no hubiese actuado. Dije o hice algo que Dios no hubiese hecho. Y ahí es donde está la oportunidad del verdadero camino a la sanación, que es el perdón. No hay otro camino. Hay que atravesar por ahí. Senta una y otra vez hasta que tú lo sepas manejar y lo sanes. Impresionante. Tú dices, Katy, que la respiración es el milagro más grande, que la respiración es capaz de sanar. Cuéntame un poquito de eso. ¿Cómo se hace con meditación? Mira, a veces es tan simple. Lo que pasa es que a nosotros hasta se nos olvida respirar. Nosotros damos tan por sentada la respiración y la vida, que no lo apreciamos. Y no respiramos bien, porque ni siquiera estamos conscientes que respiramos. La mayoría de los seres humanos andan en automático. Andan robotizados, hipnotizados. Y ahora, con esta cantidad de redes sociales, de aparatos electrónicos, que todo está a la orden de un clic. Yo me meto en Amazon y ¡tac! Ya tengo mi libro de la revolución. No tienes ni que pensar. No tengo ni que ir a la tienda para buscar algo o pedir comida. Me voy, me traslado. Si quiero una pareja, me meto en esas aplicaciones para buscar pareja. Y las que son más de hacer cositas, más de hacer cositas también, si quieren. No tengo ni que tratar de conocerlas, leo el propósito ya. Claro, buscas el placer, lo que yo llamo la felicidad light. O la felicidad ligera. Que creo que la felicidad me la va a dar esto o aquello. Y me desconecto de mí para estar conectada con el mundo digital. ¿Sí? Como un robot. Como un robot. Ando absolutamente dormida. Entonces, nada de eso te va a dar felicidad. Al contrario, vas a ir tapando y tapando y tapando la realidad hasta que te des cuenta que ya no puedes más. Allí es donde viene un colapso. Allí es donde viene el miedo. Allí es donde viene la crisis. Allí es donde viene el caos. Pero la buena noticia es que de ese momento de oscuridad se puede revelar muchísima luz. Muchísima luz. Y esto es lo que plantea el libro. ¿No? Es el principio de conocerlos. ¿Para quién es este libro? Yo te digo que me enamoré. Anoche me acosté tardísimo leyéndolo. Casi lo termino. Pero me enamoré de las enseñanzas, de las meditaciones. Pero cuando tú escribiste este libro, ¿lo hiciste pensando en algún profile en específico? ¿O piensas que es algo que necesita toda la humanidad? Esta revolución del amor. Toda la humanidad. Toda la humanidad. Porque nosotros nos hemos desconectado del verdadero propósito y sentido de la vida, que es el amor. Dicen que la pandemia fue un gran despertar. ¿Tú piensas que no fue una casualidad que la humanidad pasara por una pandemia? Yo pienso que sí hizo su... Y fue un despertador. Pero fue como un aliciente en el sentido de que las personas volvieron a la normalidad, entre comillas, de una manera muy rápida. Entonces, no estoy tan segura de que se haya entendido y aprendido la lección. No me digas que necesitamos otra pandemia para entender todo eso. No, espero que no. De verdad que no. Espero que... Espero que esas almas que... que trascendieron y todas esas experiencias que vivieron todas estas... Toda esta pérdida que hemos tenido todos los seres humanos. Porque todos hemos perdido un ser querido o un amigo o algún conocido que sabemos que trascendió o dejó este mundo. ¿Sí? Espero que eso haya servido para que los que están despiertos o más despiertos sigamos sirviendo a ese propósito de amor. Iluminando, trayendo amor, trayendo servicio, oportunidades de entrega para que esto... para que estas situaciones no sigan o no vuelvan a repetirse. Para que lo podamos sanar y no lo volvamos a vivir. No lo volvamos a repetir. Katy, hay maneras de uno darse cuenta como cuando está despertando espiritualmente porque me ha pasado a mí personalmente y mucha gente me ha dicho que después que pasó todo esto del encierro que han percibido muchas cosas de manera diferente. ¿Hay algo que te diga estás despertando de manera espiritual, estás siendo más consciente de lo que pasa en tu alrededor y dentro de ti? Fíjate, para mí es muy importante y creo que la señal o el signo que te puede decir es que ya tú no reaccionas de la misma manera ante las cosas. Creo que es lo primero que comienza a suceder. Como que ya no quiero repetir conductas que sé que me hacen daño. Vamos a suponer que yo soy una persona que juzgo todos los días de mi vida estoy juzgando o estoy maldiciendo criticando o estoy criticando empieza empieza un proceso tan tan compasivo empieza un proceso como de de reconocimiento por ejemplo cuando hablamos de la respiración que es el acto más natural del ser humano que se nos olvida respirar te empiezas a conectar con la vida empiezas a valorar la vida ¿qué hacen las enfermedades? y una pandemia como lo que nos acaba de pasar te empieza a darte a darte señales de que en cualquier momento puedes partir y yo creo que esa fue una de las grandes lecciones de la pandemia nosotros si hay algo que tenemos seguro es que vamos a dejar este plano y la pandemia nos lo puso de frente nos puso la cara nos dijo nos dijo ese sentido de eternidad que crees que tienes porque yo sí creo que nosotros somos eternos y que somos espíritu pero que este trajecito va a estar hasta el tiempo que sirva al propósito por el que estamos aquí pero la pandemia vino a que nosotros viéramos eso con mayor claridad yo creo que esa fue una de las grandes lecciones y esto que hace que te quieras conectar con la vida que aprecies los afectos las personas que tienes cerca que aprendas a dejar de juzgar porque te vas a porque vas a andar la vida batallando con la vida o luchando cuando puedes dedicar esa respiración a disfrutar a agradecer a bendecir a servir una de las cosas más difíciles es perdonar y eso es uno de los bloqueos más grandes que tenemos los seres humanos para evolucionar y para sanar si eso es lo que te decía hace un ratito no no hay forma no hay manera de hacer este viaje a la iluminación al amor a la verdad si yo no atravieso ese puente del perdón lo llamo yo es el al inicio al entrar a ese puente tú vas a vas a recordar el pasado con tus juicios con tus interpretaciones vas a mirar a las personas que crees que te hicieron daño vas a seguir con tu historia pero a medida que vas avanzando en ese puente que estás viendo quién te está esperando del otro lado que es el amor que es la luz que es la verdad se van deshaciendo todas esas interpretaciones y todos esos juicios y tú lo que quieres es tu paz interior y tu verdad de hecho empiezas a mirar a la otra persona hasta con compasión claro y dejas de condenar porque una de las cosas que hay que aprender es que cada vez que yo rechazo a alguien cada vez que juzgo a alguien cada vez que condeno a alguien me estoy juzgando y condenando y rechazando a mí misma y realmente realmente te estás haciendo daño a ti entonces al perdonar tú te liberas te liberas a ti mismo de toda esa basura que a veces nos llena el alma y la vida es impresionante todo el poder que tiene pues sanar empezar a sanar por dentro y cuáles son las herramientas que nosotros necesitamos para empezar esta revolución de amor sobre todo de amor propio ¿qué necesitamos hacer? ¿cómo necesitamos comenzar a caminar? para mí lo primero como dijimos hace un ratito comienzas a hacer silencio buscar espacios de silencio para ti espacios para conectar contigo mismo desconectarte un poco del ruido exterior y comenzar a hacerte las preguntas ¿no? ¿cómo me siento? ¿qué área de mi vida necesita luz? ¿qué puedo hacer para conseguir esa felicidad que tanto busco? ¿cómo en qué creo? ¿cuáles son mis valores? ¿qué es lo que espero de la vida? ¿cómo me siento? ni siquiera nos nos damos permiso para sentir yo he tenido pacientes o clientes que llegan y les pregunto ¿qué es el amor para ti? y se quedan pensando y pensando y pensando si yo no tengo en mi mente qué es lo que yo quiero para mi vida no lo voy a ver nunca es que la gente es que la gente va de estar solo Katy la gente le huye estar solo a estar en silencio tienen que estar con la televisión con la radio con los audífonos la mayoría de la gente anda con los audífonos todo el día no quieren ese espacio para ellos mismos y no sabes no sabes la dicha la felicidad y la gracia que se puede encontrar en el silencio el sonido tan maravilloso el sonido tiene un silencio maravilloso que es como ese murmull ay Dios mío por la mañana es hermoso antes de que salga el sol y cuánto tiempo tú tienes más de 20 años en esta carrera de coach espiritual de psicoterapeuta cómo ha sido su trayectoria y cómo la gente puede acercarse más a ti conocer más de ti fíjate este camino como te decía comenzó de niña esa vocación ha estado conmigo siempre yo estudié derecho por cuestiones de familia por convención mi papá es abogado pero mi verdadera vocación siempre era el poder servir y el poder ayudar y acompañarnos y yo encontré muchísimas respuestas respuestas a esas inquietudes en mi propio trabajo con esa misma guía entonces no solamente a través de las sesiones y las terapias sino los programas que yo que yo que yo trabajo tanto grupales como de forma individual me permiten ver el cambio de las personas ¿no? es como ver la transformación de esa persona que de repente se siente sola o que tiene miedo o que está en sufrimiento verla como va floreciendo y se va iluminando y va encontrando esas maneras de conectarse consigo mismo que al final allí es donde está la felicidad en ese silencio interior en ese jardín secreto sí ese ejercicio es súper poderoso de encontrar el jardín secreto que lo tienes en el libro me encantó es como como llegar a tu interior Dios mío lindísimo les recomiendo realmente a todo mundo que lea este libro y que lea ese ejercicio porque yo me senté a hacerlo y qué lindo como se siente uno como que uno va realmente caminando por dentro de uno Katy y cuáles son tus números tenemos también personas que no están viendo por Spotify o no están viendo tus redes sociales no están escuchando mejor dicho por Spotify no están escuchando tus redes si nos dicen las redes los números tu página web la página web es katerinandarsia.com k con katerin con k el instagram es arroba katerin guión bajo andarsia con c mi teléfono es el 954 estoy en la ciudad de Miami 954 4966 963 allí pueden enviar un whatsapp y los atendemos qué más te puedo contar y el libro dónde encontramos el libro la revolución en un click de Amazon ese sí tienen permiso de ir a Amazon y hacer click Katy te quiero agradecer muchísimo yo sé que tienes que salir a las 8 y que tuvimos que adelantar un poquito pero quiero darte muchísimas gracias y le quiero recomendar a toda la gente que está con nosotros que lean este libro es un libro precioso realmente es como un eliciente para el alma yo lo comencé antes de ayer y ha sido una experiencia lindísima sobre todo todos los ejercicios las oraciones oraciones para atrapar el amor para la claridad mental precioso de verdad tú has sido un regalo que manifesté que llegaste a mi vida y llegó este libro a mi que bella me tocas mi corazón muchísimas gracias por eso me encanta gracias de verdad Katy tú eres el regalo y gracias a nuestra gente de Estación 2 en España y a todos ustedes que están ahí ahora en vivo en Instagram sigan con nosotros que la semana que viene seguimos con algo fabuloso bendecida vamos a recordar todos en este momento que tenemos el derecho y la elección de ser felices y que la felicidad no está en nada externo la felicidad está dentro de ti en el momento en que recuerdas el ser hermoso y maravilloso que eres porque fuiste creado por un ser hermoso y maravilloso y eso es lo más importante que tenemos que recordar si recuerdo esta verdad consigo el camino a la felicidad los abrazo y los bendigo gracias gracias buenas noches gracias Katy bendiciones igual para ti gracias